Woh, 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 final, 3, 2, 1, dale Última Woh, 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 woh Dale, 3, 2, 1, dale De piola, de piola que lo que hiciste me ceba Pero bueno fiera, si vamos a poner al caso Vamos a poner las cosas como sean Vos decís que sos de River y no perdés finales Ponerse los méritos de un jugador lo hace cualquiera Vos sos hinchada o sos de los jugadores O son chacales o son dos señores A mi no me vengan a correr que no son corredores Porque para correr nosotros no estamos Por favor pidán honores Ustedes dan una pena con mi compañero Desde Ciudad de la Matadero Veo como se vuela, lo veo abajo de mi suela Y el que se vuela primero es el que va a morir certero Última Van a esperar que lo queme Viendo como nene porque ustedes quieren morirse en mi cenicero Quiero fumármelos hasta quedar re loco Hasta apagarme el foco y rimarte de a poco ¡Tiempo! ¡Un aplauso gente! ¡Viene la vuelta! 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 ¡Viona la vuelta! ¡Viene la vuelta! Gracias.